Con la ayuda de dos radares laterales situados a cada lado del paragolpes trasero, el aviso de ángulo muerto le informa si aparece un vehículo en una zona inaccesible para su campo de visión llamada zona de ángulo muerto. Cuando la alerta de detección de ángulo muerto está activada y circula a más de 15 kilómetros por hora, este testigo naranja se enciende en su retrovisor derecho o izquierdo para informarle de que se ha detectado un vehículo en la zona de ángulo muerto. Si además se activa el intermitente, cuando se detecta un vehículo en esta zona de ángulo muerto, el testigo empieza a parpadear para captar su atención sobre el peligro. Tenga en cuenta que si existe una gran diferencia de velocidad entre su vehículo y el vehículo que se aproxima por detrás, aumenta la distancia de detección. Cuanto más rápido se aproxime el vehículo a su zona de ángulo muerto, más pronto se activará la alerta, lo cual le permitirá anticiparse al peligro. Esta función puede activarse o desactivarse desde la pantalla Easy Link. Vaya al menú Ajustes, luego a Vehículo, seleccione Asistente de conducción, a continuación vaya a Alerta de ángulo muerto y por último elija On u Off. Si su vehículo no está equipado con una pantalla multimedia, primero observe que su vehículo se detenga completamente y luego pulse tantas veces como sea necesario este interruptor para acceder al menú Vehículo y valide en OK. Pulse de forma sucesiva sobre este mando, hacia arriba o hacia abajo hasta llegar al menú Ajustes. Confirme en OK. Repita la misma operación hasta llegar al menú Ayudas a la conducción y a continuación valide hasta Alerta de ángulo muerto y vuelva a validar. Pulse una última vez sobre OK para activar o desactivar la función. Se recomienda que los radares situados a ambos lados del parachoques trasero no queden ocultos por la suciedad, el barro o la nieve, por ejemplo. Lo mismo se aplica a los indicadores luminosos situados en los retrovisores. La alerta de ángulo muerto es una ayuda a la conducción que no debe sustituir la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento el entorno de conducción.